Rey Moreno para ti Rey Moreno para ti También, hoy y siempre Seguimos siendo el Rey de los Morenos Auténtica expresión boneña Nuestros corazones cantan de emoción Un año más juntos con gran devoción Nuestros corazones cantan de emoción Un año más juntos con gran devoción Rey Moreno en la Icaquotá Tante de los recuerdos en mi corazón Rey Moreno en la Icaquotá Tante de los recuerdos en mi corazón Nunca te olvidaré, señorear, mejorándote en mi amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Con cariño y devoción Carlos, Lilian y Fabricio Y como bailan nuestros amigos Rey Moreno en la Icaquotá Por mi viejita santa La joya más preciosa De mi Rey Moreno en la Icaquotá Nuestros corazones cantan de emoción Un año más juntos con gran devoción Nuestros corazones cantan de emoción Un año más juntos con gran devoción Rey Moreno en la Icaquotá Tante de los recuerdos en mi corazón Rey Moreno en la Icaquotá Tante de los recuerdos en mi corazón Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Y nos vamos bailaré por la gente de Candelaria Y nos vamos bailando Junto al Rey Moreno en la Icaquotá Y latino Nunca te olvidaré, señorear, Rey Moreno en la Icaquotá Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Siempre bailaré por la gente de Candelaria Nunca te olvidaré, señorear, mi moreno de este amor Desde lo más profundo del corazón Latinos te canta También, hoy y siempre Seguimos siendo el Rey de los Moreno